El Registro Único de la Verdad es un organismo que tiene entre sus funciones resguardar, conservar e investigar todo lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado en la provincia de Entre Ríos, en realidad desde el 75 al 83, y entre sus funciones está también la de aportar prueba y material probatorio a lo que son las causas de la humanidad, en donde se investigan los distintos delitos perpetrados en la provincia durante el terrorismo de Estado. En este momento estamos en uno de los tantos centros clandestinos de detención que funcionaron en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos, con la particularidad de que este centro clandestino de detención y torturas es un centro clandestino que se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad de Paraná, frente a la plaza Alvear o plaza San Miguel, próximo al Automóvil Club Argentino, cercano a la Facultad de Ciencias de la Educación. Mientras digo estas palabras, desde acá mismo veo la cúpula de la Casa de Gobierno de la provincia de Entre Ríos, es decir, muy próximo al centro cívico de Paraná, donde se desarrolla la vida cívica y social de nuestra ciudad, es decir, a la luz de toda la sociedad. De hecho, bueno, entre los testimonios recabados en la función que me compete como coordinador del Registro Único de la Verdad y además como abogado de ese organismo, desde donde llevamos las causas, donde se investigan estos delitos, hemos recabado información, hemos recabado testimonios de cómo eran traídos desde distintas dependencias, de los propios lugares donde eran secuestrados, donde eran detenidos, muchas veces que se correspondían con sus propios domicilios, y eran traídos a plena luz del día y encapuchados, bajados en la calle Buenos Aires, cruzado la calle y metidos por un túnel, por un pasillo con forma de túnel, hacia donde se dirigían al interior de lo que era en ese entonces la jefatura de investigaciones de la provincia de Entre Ríos, hoy Museo de Bellas Artes, y eran dirigidos hacia un sótano que estaba próximamente aquí también de donde estamos haciendo esta entrevista, y por las mañanas también eran sacados a este patio y concretamente esposados, aquel aljibe que se ve de fondo, para que puedan tomar aire y después seguir muchas veces con las sesiones de tortura. Hay testimonios que en este propio lugar, estos detenidos políticos, estos secuestrados, eran sometidos a pasajes de corriente eléctrica a través del método de pican eléctrica, para, bueno, en parte para obtener información, para inculpar a otros posibles, que ellos llamaban subversivos, para, bueno, también detenerlos. Pero también, en la lógica que aplicó el terrorismo de Estado, era para quebrar la voluntad de estas personas, y de esta manera doblegar su militancia, su participación y su involucramiento social. Bueno, este centro clandestino formaba parte del circuito represivo de Paraná, y que hay que unirlos con otros centros clandestinos de detención, fundamentalmente con la base aérea, con el regimiento de Paraná, con el comando de comunicaciones, pero que la provincia de Entre Ríos tenía una particularidad dentro de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, también por las características propias de la provincia, y en la provincia de Entre Ríos no había un centro clandestino de detención, en el sentido de concentracionario, de concentrar a todos los detenidos en un mismo lugar, como podía ser en el régimen nazi Auschwitz, o como podía ser en Buenos Aires la ESMA, o en Córdoba la Perla. Acá las propias características de la provincia, en donde era una provincia con una poca población, pero además no era una provincia con grandes universidades, ni grandes centros industriales, que la dictadura y el terrorismo se dirigió hacia esos sectores, fundamentalmente según el informe de CONADEP, allá del año 83-84, en donde el porcentaje era fundamentalmente de obreros y estudiantes. Por eso las características de la provincia es que no haya centros clandestinos paradigmáticos, sino que haya estado medio diseminado, y que haya habido tránsito por los distintos centros clandestinos, dentro de los cuales funcionaba este, que eran investigaciones de la provincia. ¡Gracias!